Hola chicas, espero que estén bien y chicos, verlas y me ven aquí habla nuevamente Rose hoy les vengo a traer una reseña de un rizador de Conair se llama Beauty in Motion es un rizador que vi en las redes sociales vi otro diferente, pero me di a la tarea y busqué en donde habían diseñado esto originalmente y creo que fue de la marca Conair o sea, me encantó me encantó muchísimo les quiero hacer una reseña de cómo se utiliza yo no soy experta en cabello ni nada de eso pero pues me gusta hacerme mis cositas y esto me gustó muchísimo porque es innovador es un producto inalámbrico, no necesita cable para utilizarlo yo tengo otras máquinas para hacer rizos pero pues quería algo como esto que es inalámbrico, no necesita este tablet ni nada también ellos tienen una línea que es esta, que tienen plancha creo que tiene otro tipo de rizadores inalámbrico que la plancha está bien buena también pero no me la compré porque no lo creí necesario viene así ya yo la abrí, la probé por eso quiero este enseñárselo voy a enseñar más o menos cómo es que viene con su cablecito USB de estos cablecitos que casi todas las máquinas cualquier máquina por ahí no trae un poquito de ronca es así yo la que vi en Facebook que pregunté por ella una página si alguien la había aprobado pero nadie me contestó me dio la tarea y lo voy a probar yo mismo la máquina como tal funciona aquí le das a start ya funciona aquí es que prende ahí prendió tiene tres funciones para hacerte rizo tiene izquierda o derecha o sea para adentro y para afuera rizo o un mixto de los dos y así pues te lo hace como para adentro y para afuera y eso y se ve bien bonito a mí me gusta hacérmelo así tiene caliente hasta 400 grados déjame ponerlo aquí ok ahí caliente hasta 400 grados ahí lo sube a mí me gusta hacerlo a 400 grados porque como tengo el pelo tan finito pues a veces no me dura mucho el cabello con los rizos se me baja hoy no tengo fijador de o sea en spray para que se me fijen pero como que ahora voy a hacer el video o sea también le puedes poner el tiempo aquí aquí ahí le pones el tiempo si lo quieres seis segundos tiene ocho ocho segundos y diez y doce yo me lo pongo en dos entonces un poquito más de tiempo me puse para testar de carne y me puse este que es de monad es el calienta hasta digo protege hasta 450 grados que es muy bueno para como para estas cositas la plancha o el flower es muy bueno y lo mejor que tiene esto que no es a base de silicona hay productos que tú te pones de otros protectores este de planchas o cosas así herramientas de carne tú los pones y es como que sientes como que el vapor que te quicharra el pelo pues así pero este no me pasa eso y me encanta ya yo me lo puse ahora voy a dar una pequeña reseña de este me encanta este producto por la razón de que es inalámbrico carga este la carga dura una hora exactamente nosotros a veces nos hacemos el pelo 15-20 minutos depende del cabello que tengamos y el largo pero yo me tomo como unos 20 minutos de hacérmelo la carga se tarda en cargar 4 horas y media que está súper bien para hacer un producto inalámbrico también trae también trae esta bolsita también trae esta bolsita que cabe súper bien esta bolsita es proteger bien el producto y es a prueba de caliente si se vende cualquier golpe y eso lo puedes poner dentro de la de la cartera lo puedes llevar dentro de la cartera que si vas al gimnasio si vas a salir o algo si tienes prisa te lo puedes llevar en el carro y pues mientras otra persona va guiando lo puedes utilizar de verdad que es un producto súper práctico y para nosotros las personas que andamos súper a prisa y queremos tener algo diferente en el cabello pues podemos utilizar esta herramienta a mí me encantó de verdad es algo innovador también estoy buscando algo tipo así en plancha plancha de cabello pero que sea inalámbrico yo había visto una en Sephora pero ya no la tienen esta marca también de esta línea trajeron una pero es de titanio y a mí el titanio no me gusta no me gusta en plancha como que no me he tratado y no me gusta ninguna que sea titanio a menos que sea de cerámica si alguna sabe por ahí de alguna plancha que sea inalámbrica y sea de cerámica me deja saber bueno ahora le voy a dar una pequeña reseña de cómo me hago los rizos y nada espero que les guste 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!